¡Hey amigos! Ya cada vez brinco menos porque Mariana siempre me chamaquea con que va a brincar y me deja brincando como güey. Dice el ejercicio y me duelen mis pompas. Diablos señorita. El día de hoy estamos en la avenida Morelos en el local THC. Nos venimos a un negocio que nos pareció bastante peculiar aquí en Cuernavaca, Morelos. La mera capital del estado y bueno pues nos van a platicar aquí en THC como se elabora el café desde que viene en grano, desde que lo tuestan, desde que lo muelen hasta como se prepara ya para el cliente final. Como cada vez hay menos cafeterías donde hacen todo este proceso completo, así como se lo estoy platicando, nos gustó bastante interesante. Es que vinimos con nuestros amigos de THC para que nos platiquen, nos expliquen todo este proceso. Te aprendamos, ¿te parece bien? Vamos a empezar. Bueno amigos, estamos con Iván que es el maestro tostador. Hola Iván, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué piensa? Y bueno, él es el maestro tostador de aquí de THC y bueno, nos va a explicar un poquito de los procesos. Desde que llega el grano de café, obviamente lo tuestan y le he morido. Yo siempre escucho que tuestan el café, pero honestamente no sé cómo. Entonces vamos a descubrir por qué una niña de 19 años no sabía que tostaban el café. Aquí nos tienen unos ejemplos de la semilla, cómo llega, digamos que de manera natural. Así es como se ve por un café de arábiga, un robusta. Es como llegan los bebés a México, guaritos, guaritos y a lo que se hacen, maranitos, maranitos. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Aquí tenemos dos especies diferentes de café. Estos dos son como especies muy populares en el café. El robusta es bajo, es de baja altura y la arábiga es de altura bastante sobre los 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿En qué partes de México se producen? En Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, Chiapas, que es donde viene la arábiga. ¿Y la arábiga viene a Chiapas? Y bueno, así es como llegas y lo ven, pues se ve guarito como el chiste de Mariana. Y ya una vez que pasa por el proceso de tostado, así es como queda ya terminado el café ya tostadito, ¿no? Después de esto, lo van a pasar al molino, ¿no? Así es, tenemos aquí los molinos, un molino ya para la cafetera. Y dependiendo también lo que es el tipo de cafetera que se vaya a utilizar, es el molido que se necesita. ¿Es muy tardado el método de tostación? Depende también, sí, de tostado, depende también del tipo. ¡Qué bruto, pocalicero! O del tostador. Esta es una de 3 kilos de leche fluido, no está en contacto con las paredes. Este se tarda máximo hasta 25 minutos. Y pues hay que tener bastante cuidado, porque si estamos tostando, cerramos lo que es la entrada de aire y está encendido, adiós. ¿Se te quema? No, nosotros vamos con San Pedro. ¿Ah, sí? Sí. Iba a decir que sí, yo podía tostar, pero creo que ya no. Me acuerdo. Oye, entonces ese es el primer proceso, amigos. Primero se pasa al tostador, después al molino y ya tienes el grano de café molido, listo para que lo metas a tu cafetera. Después de esto, vamos a pasar ahora con el barista oficial aquí de THC, que nos va a platicar los procesos de cómo preparar ya el café. Digamos que de una manera más producto final para el cliente, ¿no? El consumo final. ¿Cómo se llama? Se llama nuestro buen amigo Baltazar. ¿Y sí vas a saltar? Sí. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para preparar un café? Digamos que para empezar, THC está dividido en dos zonas como de independientes de operación. Tostador y la parte de expendio, justo es como esta parte. Y esta otra parte es la parte como del tema de barismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que es un barista? Es un profesional que sabe tanto de la trazabilidad del café como de la preparación. Es decir, seríamos como una especie de cocineros o de extractores de una materia prima bien corta o bien trabajada. Una vez que Iván tiene tostado el café, a mí me pasa como la materia prima ya transformada y yo tengo que hacer el proceso de la molienda. Ok. Y hacer una extracción, bueno, ya sea para mí, en evaluación de espresso o catación. Y después de eso, para el comensal o el final, ya la preparación que él elija dentro de nuestro menú. Hay gente que lo prepara, que no son baristas, que nada más operan equipos y que nada más ponen el maneral y dejan que se llene la taza. Ok. Esa es una barbaridad, es como de verdad. Digo, para los que no sabemos por qué es una barbaridad, o sea, ¿en qué es lo que afecta? Digamos que la materia prima como tal tiene una cantidad de sabor, por así decirlo, que se debe de extraer. Ok. Entonces, al momento de que tú extraes y dejas que la taza se llene, y si tu taza, vamos a suponer que es de medio litro, y esperas que se llene por diferente tiempo, exacto. Entonces obtienes sabores súper amargos, súper desarrollados. Ok. Y es cuando la gente a veces dice que el café está quemado. No, o sea, no se puede quemar más. Lo que sí haces es que lo sobredesarrollas, o lo sobreextraes, y justo tiene esa particularidad que sabe horrible. ¿Qué opinas de que al café se le eche limón? ¿Qué? Mariana, ¿qué le vas a preguntar? El café como materia natural ya tiene un porcentaje de acidez. Ok. Si Iván hizo bien su trabajo, a mí me va a entregar un café que tiene una acidez rica, que va a parecer una naranja, una lima, una toronca. Si no lo hizo bien, pues voy a recurrir a lo que dijo Mariana, ¿no? O sea, le echó limón. Pero la acidez en la taza tiene que estar sí o sí y tiene que prevalecer. Porque es sinónimo de frescura y de calidad. ¿Qué les gustaría probar? Ok, ¿tú qué quieres Mariana? Es un andar divísimo. Que si tienen los cafés. Sí, claro. Ahorita vamos a extraer el espresso y en lo que está el espresso vamos a empezar a texturizar la leche. Porque es generar una emulsión, la cual va a ser sedosa, aterciopelada y no tan caliente. La máquina tiene una lanceta. La lanceta generalmente se purga y se agarra del caucho porque si se agarra de la lanceta, exacto. Entonces, texturizamos un poco, metemos aire, centrifugamos, sumergimos más la lanceta para que empiece a dar vueltas. Generalmente se utiliza un termómetro y el termómetro es el indicador de los 60 grados centígrados. Esta parte nosotros le llamamos como bolear. Es justo nada más como darle textura o una parte brillosa a la parte de la leche. Vamos a verter sobre nuestro espresso. Comencemos a incorporar para tener una textura homogénea. ¡Qué bonito! Gracias. Después rasamos, que es justo como acomodar toda la materia prima dentro del portafiltro. Hasta crear una estructura que no tenga baches o pequeños surcos donde viaje el agua de una manera más rápida. Y luego compactamos. La compactación justo es para que la pastilla de café quede mucho más compacta en la parte interna y el agua viaje con cierta cadencia o cierto ritmo y no viaje de una manera rápida e incontrolable. Sí, digamos que los manerales o la estructura de cómo se hacen las cafeteras es para que tú traigas un espresso y se supone que esto es para que traigas dos espressos. Ahí está, amigos. Este es el espresso. Es un concentrado de café. Voy a probarlo. Para esperarte. Está chido. O sea, sí está bien concentrado, está amarguito, está rico, pero obviamente todo vas tomando así de a poquito. Hemos llegado ya al final de este episodio. La verdad es que está bien chido. A mí sí me encanta el café. Consumo mucho café. Así es que bueno, está bien interesante conocer todo el proceso de cómo se elabora un café desde que llega el grano verde hasta que bueno, se pasa por el tostado molido hasta que ya tienes pues ya el concentrado de café. Muchas gracias a Baltazar, a Iván y bueno, pues a todo el equipo de THC. Ahí me pueden encontrar como Mariana Pujel. Ella. Ahí como por tu portilla. Paco, yo lo quiero probar. Está bien rico, pero está muy fuerte. No puedo dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. Y bueno. Hola. Está bien. Este texto está bien.